No nos quedemos callados, recordemos que el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma. Es tiempo que la sociedad jalisciense y del mundo entero participe, realice propuestas positivas para poder ser escuchados por los servidores públicos y por el gobierno. Basta, es un puente de comunicación directo para todo aquel que quiere hacer valer sus derechos. Se transmite en vivo y a todo color por televisión, por internet, los lunes y viernes. Haz del conocimiento de la opinión pública tus denuncias, tus sugerencias, tus propuestas. Participa, te invitamos en este horario de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Su amigo, productor y conductor, Pedro Nogueira, le da las gracias por acompañarme. Comenzamos con su programa, Basta. Muy buenas noches, muy buenas noches tenga todo el teleauditorio de Cultivarte México. Su programa, Basta, entra al aire este día 12, noche del 12 de enero del 2015. Saben ustedes que el programa se transmite lunes y viernes. El programa Basta, en vivo y a todo color, desde la perla de occidente, desde Guadalajara, Jalisco, para el mundo entero. Y como siempre les hemos prometido, porque no es tan solo corrupto y deshonesto el que recibe dinero, sino que el promete y no cumple. Así es que tenemos entrevistas y hoy va a ser nuestro padrino del programa de este 2015, el regidor Juan Carlos Zanguiano. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación. Pedro, un placer estar en tu programa, un gusto estar con tu audiencia y pues con todo gusto platicar con los ciudadanos libres de Jalisco y de Guadalajara. Muy bien, el regidor es una persona que es un ciudadano común y corriente, como todos nosotros, lo que las amigas y amigos nos hacen de ver por medio de televisión y por radio de Cultivarte México. Y pues es una persona que ha tenido inquietudes, como todos nosotros, estamos cansados. Ya basta de injusticias y de vejaciones en el aspecto de que hay muchos políticos que prometen y no cumplen. Ya ven que las promesas incumplidas de todo político. Pero aquí nuestro invitado de hoy es una persona que ha sido comerciante, ha sido productor de muchas cosas, al igual que su familia. Y él ha tenido la inquietud de participar y tiene, pues ya vas para tres años, ¿verdad?, de regidor. Así es. ¿Cuándo los cumples en octubre? Prácticamente se concluiría esta administración el último de septiembre de este año, el 2015. Entonces, prácticamente estamos a nueve meses de concluir la responsabilidad. Para que la escuche un chapaquito. Ah, bueno. No, gracias. Muy bien, Juan Carlos. Fíjate que el programa Basta, que tiene buen auditorio, nos hablan de inclusión del continente africano, europeo, desde Alaska, desde hasta Cabo de Hormos, Argentina y al Polo Sur. Nos hablan muchas personas y pues ahí es donde les hemos prometido de que queremos invitados de calidad como eres tú. Para que tú les contestes todas las inquietudes que tienen, tú perteneces al Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Así es, Pedro. Somos del Grupo Político Movimiento Ciudadano, que pues más que un partido, es un movimiento de ciudadanos donde se han integrado ciudadanos libres de Guadalajara y de Jalisco, donde tenemos nuestro bastión de trabajo y obviamente cada vez con un mayor número de integrantes en el Movimiento Ciudadano. Y mira, qué importante. ¿Cuándo nace el partido Movimiento Ciudadano? ¿Cuándo nace el partido Movimiento Ciudadano? Mira, Pedro, bueno, el Movimiento Ciudadano tiene sus inicios en el 2012, precisamente lo que era Convergencia, ya en el 2011, para entrar al 2012, donde se integra a trabajar a este grupo el ingeniero Enrique Alfaro, donde nos integramos un gran número de ciudadanos para visualizar una nueva doctrina política donde participe la gente y esto pues surge a raíz de los comicios que se tuvieron en ese año, precisamente, donde pues es bien sabido por todos los jaliscienses, pues que actualmente es la segunda fuerza política en Jalisco, ya que en ese entonces el ingeniero Alfaro y quienes lo ayudamos en este proyecto, pues logramos obtener un millón 160 mil votos en aquellas elecciones tan comentadas, ¿verdad? Y bueno, con algunas situaciones muy raras que sucedieron en aquel entonces, por lo que no se pudo llegar al gobierno del Estado por parte del ingeniero. Y bueno, nosotros trabajamos desde el municipio de Guadalajara, en la candidatura en ese entonces que presidía Salvador Caro Cabrera, el grupo a la planilla de Guadalajara, lo acompañamos en la responsabilidad y bueno, desde ese año estamos trabajando y ha crecido de una manera exponencial esta agrupación de ciudadanos que están inmiscuidos en temas políticos. Y bueno, yo quisiera mencionarte, Pedro, a ti y a toda tu audiencia, que no somos como un partido político tradicional y eso debe considerarse. Tu servidor no está inclusive registrado, afiliado en el partido, porque no se me obliga. Entonces, esto habla muy bien. Qué interesante eso. Pásale, regidora. Qué bueno que llegó. Bueno, buenas noches. Sí, te encargo otro micrófono, porque no sabemos si este está funcionando bien. Elson. Sí, bienvenida, regidora. ¿Cuál es su nombre? María Candelaria Ochoábalos. Sí, a ver, le voy a pasar el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por compartir aquí con mi compañero Juan Carlos. Soy María Candelaria Ochoábalos y estoy a sus órdenes. Perdón por llegar tarde, pero tuvimos un evento y vengo despachada. Al contrario, muchas gracias por asistir al programa Basta. Es un puente de comunicación directo para todo aquel que quiera hacer valer sus derechos, porque el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma. Por eso exhortamos a nuestras amigas y amigos cibernautas, televidentes y radioescuchas para que hagan de conocimiento de la opinión pública todo aquello que quieran comentar. Bienvenida. Felicidades, felicidades por eso, nada más por eso, felicidades, muchas gracias. Comentábamos que con el regidor, con Juan Carlos Sanchiano, regidora Candelaria Ochoa, que Movimiento Ciudadano nació en el 2012. Quisiera platicarnos un poquito más sobre este tema. Bueno, pues tanto con Carlos como yo, creo que nos integramos en la planilla con Salvador, afortunadamente ahí nos conocimos, hemos hecho un trabajo, yo creo que muy bien combinado los tres, con los intereses diversos, pero al mismo tiempo que se conjunta, tenemos una propuesta de gobierno ciudadano, y bueno, no eran los militantes del partido, pero creo que la oportunidad de participar ahora, de ver y practicar que la política puede ser honesta, puede ser de frente a la gente, puede ser responsable, y puede ser sobre todo una oportunidad para hacerla de otro modo, para realmente convertir a la política en un servicio y no servirse. Sí, porque es muy importante lo que recordemos, una frase célebre, del que no vive para servir, no sirve para vivir, definitivamente. ¿Usted había tenido algún cargo público anterior? No, no, no es la primera vez que tengo un cargo público, y además quiero decirle que no es que no hubiera hecho política nunca antes, yo desde los 18 años he estado pues con inquietudes de participación, y estoy en eso, me interesa… No se escucha la regidora. ¿No se está escuchando? A ver, permítame. Ah, perdón. Y me interesa mucho la política porque he creído que la política puede ser un servicio muy importante, y acabamos de estar en un evento ahorita en Huentitán el Alto, y yo le decía a la gente, la política no se hace en una silla, la política se hace todos los días saliendo a escuchar a la gente y a ver cómo viven y qué necesitan, eso yo creo que es la política. Muy importante, vamos a encargar el otro micrófono para tener más audio. Fíjense, ¿tú te habías tenido algún cargo público anterior? No, Pedro, fíjate que no, es la primera experiencia que tenemos representando a la sociedad en un cargo público, como bien lo decía mi compañera Candelario Ochoa, somos ciudadanos que estamos participando inicialmente en lo que es una responsabilidad pública, desde hace dos años, desde 2012 precisamente, es una experiencia realmente que ha fortalecido a un grupo de ciudadanos, el que ellos vean que dos ciudadanos, valga la redundancia, que estamos participando en este aspecto político, donde realmente hemos cuidado, hemos tenido el cuidado de no contaminarnos, precisamente de algunos aspectos que la ciudadanía pues ha señalado, de cuando gente que tiene mucho tiempo en la política, donde pierde esa sensibilidad en ya no atender al ciudadano, el velar por intereses propios o de grupos políticos, creo que esto ha sido algo muy importante y una gran diferencia del resto. Fíjate que eso es importante lo que acaban de decir los dos, muchas personas llegan en tiempo de elecciones y ¿qué es lo que hacen? Tocan puertas, prometen el cielo y las estrellas, como cuando nosotros los varones queremos hacer alguna conquista con alguna dama y la verdad es que después se olvidan de los ciudadanos y todas las necesidades, toda la acción social que debe existir como regidores, porque ustedes tienen el puesto de regidor, es de elección popular, ustedes llegaron por el voto de todos nosotros los ciudadanos. Qué importante es que ustedes no llegaron como otros partidos que son arcaicos los viejos dinosaurios, que siempre son los mismos y los mismos y que a los jóvenes no se les da la oportunidad de participar. Quizás nosotros seamos jóvenes de la segunda vuelta, pero todavía estamos muchachones, todavía se nos mueve un ojo al muerto, dijera mi padre, en paz descanse. Entonces la situación sí es importante y esperamos que ustedes les den la oportunidad como Enrique Alfaro, yo le exhorto a Enrique Alfaro en este momento al ingeniero, lo mandamos a saludar, esperamos que algún día por conducto de ustedes nos invitemos al programa Basta y que no nos bloqueen porque otros candidatos a la presidencia municipal como el actual, pues caramba, no llegan al poder y se olvidan. Nada más quieren salir en la competencia de los canales comerciales. Y no se imaginan que la televisión por internet pues llega a todos los hogares a nivel mundial. Sí, porque tiene cada vez más importancia por las redes globales que se están, digamos, cada vez posicionando más en toda la comunicación. Hoy mucha gente se informa no por la televisión, sino por el internet o por la televisión en línea. Exactamente. Yo estuve en Canal Comercial, hace un año lo platicaba con Carlos, y la verdad de las cosas es que yo he visto que el medio de comunicación que mueve masas es la televisión por internet y el radio por internet. Ahorita nos están viendo de muchas partes de la República Mexicana y del extranjero. Ahí ustedes van a pedir su voto si es que van a tener alguna otra inquietud más adelante que nos platiquen. Quiero saber, y que lo sepa la ciudadanía, cuántos regidores conforman y hayan nacido de Movimiento Ciudadano. ¿En Guadalajara? ¿En Guadalajara? Somos tres. Nada más tres. ¿Y cuántos regidores son? En total, bueno, somos 21 regidores y el síndico municipal que conforma lo que es el cabildo. ¿El síndico de Guadalajara? Es parte del cuerpo de inicio. ¿No era prisa? No, perdón, me refiero a en lo general. No, somos tres regidores de Movimiento Ciudadano solamente, pero el síndico obviamente... Sí, porque es Monzón, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí, sí, entonces son tres. Nosotros tres. El cabildo se integra por 21 regidores más el síndico. Que es la máxima autoridad, el cabildo. El cabildo. Porque allí, a pesar de que el presidente encabeza, es nada más el regidor número uno. Los otros somos el número dos, el número tres, el número cuatro. Entonces, todos tenemos... Es como... Y la mayoría, la mayoría es los votos. Y sí existe actualmente en el cabildo de Guadalajara la democracia. Bueno... O el aborregado del que tiene más, es el que amaciza más. Es evidente que grupos como el PRI, como el PAN, generalmente dan su voto en bloque. Obviamente cuidando sus intereses, desgraciadamente, y no los de los ciudadanos. Aquí, mi compañera regidora, que no me dejará mentir, mi compañero regidor, Salvador Caro. Salvador Caro, ¿cómo va? Bien, pues él le encabeza la fracción de Inicia de Buen Ciudadano. Ha sido un gran maestro para nosotros, un gran compañero que le hemos aprendido bastante. Y bueno, alguien que conoce mucho de la política, sabe bastante del tema. Nos tocó, nos tocó en algunos años atrás. Un saludo, Salvador Caro. A ver qué día tenemos la oportunidad y el honor de que nos honres con tu grata presencia. Sabemos que tiene una capacidad política y experiencia que qué bárbaro. Y alguien que considera una persona... Muy honorable. Y decir algo, decir... Y duro, ¿eh? Porque es muy duro. De un político... Muy duro. Me consta, yo lo considero amigo, pero... Pues a ver qué día, chava, vienes por acá. No nos hagas al fuchi. Hay que invitarlo y que esté presente. Yo quería tocar un comentario que ustedes hicieron, Pedro, Cande. Precisamente en el movimiento ciudadano, la gran transformación la logramos a través de las redes sociales. Tú que hablabas del internet, de las nuevas tecnologías, de la televisión, el radio por internet. Pues eso fue una herramienta indispensable y fundamental para que el movimiento ciudadano se posicionara en lo que tiene actualmente. Y eso puedes evidenciarlo precisamente en las páginas del movimiento ciudadano, en las páginas que tenemos los representantes de la sociedad, en el cabildo de Guadalajara, los diputados. Es fundamental. ¿Qué podemos hacer cualquier ciudadano nosotros para poder participar en Movimiento Ciudadano? Bueno, yo en este proceso les digo que nos pueden ayudar en cinco cosas. Yo tengo un listado ahí de ya mis cinco cosas que nos pueden ayudar. Una es difundiendo la propuesta, difundiendo quiénes somos, qué hemos hecho, nuestras publicaciones en el Facebook, en el Twitter, o nuestros impresos, los informes que hemos realizado. Primero, primero es ese. La segunda, ya si quiere un poquito más de compromiso, pues acompañarnos a todo lo que estamos haciendo, a tocar las puertas, a decirle a los ciudadanos que la política se puede hacer de otra manera, que sí se puede hacer de otra manera. Tercero, pues a lo mejor si se quiere comprometer un poquito más, ayudándonos a ser representante general y representante de casilla, en un proceso que se avecina. ¿Cómo le hace cualquier ciudadano si quiere ser RG o RC, que es representante general y representante de casilla? Pues muy simple, comunicarse con nosotros. ¿Y algún teléfono para que lo escuche el teleauditorio? Sí, yo tengo un teléfono, no me lo sé ahorita, pero ahorita se los digo. A ver, aquí te... Juan Carlos ya se lo sabe. ¿Cómo no? Mire, tenemos... Aquí viene preparado con todo, ¿eh? Se puede comunicar... Yo ahorita le doy mi casa de enlace. ...al 3837-4400. Despacito para que lo escuchen las personas. Lo repito con mucho gusto, 3837-4400, a la extensión 4243, y ahí el personal que nos apoya podrán tomar los informes, los datos y con todo gusto pasar a visitar a ese ciudadano, o lo invitamos también a que nos visite en la Casa del Movimiento Ciudadano, en Avenida La Paz, Casa Esquina con Colonias, donde también podrán inscribirse o participar de alguna manera. Hay cabida para todos los ciudadanos, Pedro, y lo quiero decir a toda tu audiencia, y es importante y es fundamental la transformación de la mano de ellos. Realmente, este grupo de ciudadanos que estamos logrando el cambio, que estamos impulsando un cambio, una doctrina diferente en la política, que es estando con la gente y trabajando por la gente, y lo más importante, que ellos tomen las decisiones. Y lo más importante va a ser que cuando ustedes se les vaya, ya que ya son regidores, pero cuando se vaya y se les toque, abran las puertas, porque cuántas veces los secretarios de los secretarios, de los secretarios, bloquean y no dejan ver al político al que se le votó. Hay unos saludos que les mandan. Un saludo a los regidores de parte de Daniela Hernández, cuentan con mi voto en el Distrito 12. Ese distrito qué difícil es, ¿verdad? Muchas gracias, Daniela. Es el PRI, nunca lo ha ganado. Bueno, tiene 25 años que no lo gana. ¿Y ese sí lo van a ganar? Realmente, en esta ocasión, vamos a ir por ese distrito, y el Movimiento Ciudadano va a ganar ese distrito. Saludos al regidor de parte de Adrián Villalobos. Muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Adrián. Trabajamos por los ciudadanos y estoy seguro que con el apoyo de ustedes vamos a transformar y cambiar a esta ciudad. Ahora viene propaganda política para mí. Dice, saludos al maestro Pedro Nogueira por su regreso al programa. Soy un estudiante de Derecho. Mi nombre es Marisol Gil Pérez. Muchas gracias, Marisol, por sintonizarnos, por vernos. Esta es tu casa. Recuerda que el programa Basta es un medio de comunicación para todo aquel que quiere hacer valer sus derechos. Y felicidades también al maestro en Derecho, Pedro Nogueira, por su regreso al programa, Sandra Sánchez. Muchas gracias, Sandra Sánchez. Y qué bueno que están con nosotros. Quise que cualquiera de nosotros, a los que están en cabina atrás, ¿pueden llegar a aceptar o si después era una propuesta política para una elección popular? ¿O cómo se llega ahí? ¿No es como en el PRI o el PAN, que son puros compadrasgos, ahijados y cobros de facturas? No, pues una cosa muy interesante es el proceso de Movimiento Ciudadano, porque el 50% de candidaturas son de Ciudadanos. Y se podían haber inscrito directamente con sus papeles en las oficinas del partido. ¿Se pudieran? Se podían. ¿Ya se inscrijeron? Sí, ya se cerró. ¿Cuándo se cerró? El 17 de diciembre, creo. Exxon ya no vas a poder llegar allá. Pero lo podían hacer. Quería ser diputado. Todo el que quisiera. Y ahorita tenemos candidatos en varios distritos, en otros no se inscribieron, pero hay candidatos independientes, candidatos ciudadanos, que se enteraron por la televisión, por el periódico, como fuera, y llegaron. ¿Qué tanto es de cierto que mucha gente del PAN se está yendo a Movimiento Ciudadano? ¿Es verdad eso? Bueno, quisiera mencionar, Pedro, este es un grupo plural, abierto, donde es bienvenido a toda la gente que quiera transformar y lograr un cambio para Guadalajara, para el Estado. Yo creo que hay gente buena en todos los partidos, Pedro. No se trata de los partidos, sino de la gente. Claro que hay cabida para los panistas, para los priistas, para los buenos. La gente que no es corrupta, la gente que lucha por los ciudadanos, realmente que no ha perdido los ideales en el aspecto del servicio, del servicio a la gente, esa gran labor. Obviamente, pues, hay ciertas figuras públicas en esos grupos políticos, pues, que no son bien vistos. Sí, porque se han comunicado nosotros, con nosotros en otros programas, y si no, es que se está yendo la gente del PAN allá, Movimiento Ciudadano. Realmente tenemos... Y al rato van a ser los del PRI, porque van a perder. La única... Estamos seguros que va a perder. Definitivamente. La única restricción es que pedimos que sea gente honorable y que quiera trabajar por los ciudadanos. Muy bien. Muy bien. Yo quería comentar algo, regidora. Bueno, yo quería comentarles mi teléfono de la Casa Ciudadana, que está en Avila Camacho, 1395, y el teléfono es 3823-3768. ¿Y si lo recibe, regidora? A todos. Y los que incluso, quiero decirle algo... Aunque seamos de prensa. No, no, incluso quiero decirles algo. En el ayuntamiento, todas las personas que van con nosotros tres, todas tienen atención. Nadie se va sin decir, ah, me cerraron la puerta. Y le quiero comentar algo. Un día yo mandé a una señora que llegó por una solicitud de desarrollo social. Y la mandé con la regidora de desarrollo social, presidenta de la comisión. ¿Quién es? Dígale, pues aquí es un medio de comunicación. No, porque es posible que compita conmigo. Entonces, nada más por eso no quiero decir... ¿Pero es de movimiento ciudadano o de otro partido? No, no, nosotros tres, son dos hombres y yo. Pero aquí es un espacio abierto. Bueno, Anaí Olguín. ¿Y ese quién es? Una regidora del PRI. Y ella preside la comisión. ¿En su casa la conocen? Ella... Nunca habíamos hablado de ella. Ella tiene... Ustedes sí son famosos, ¿eh? Ella preside la comisión de desarrollo social. Y era un apoyo. Entonces, yo los mandé con ellos. Pero así como con ella mando a toda la gente que yo considero que el que preside la comisión le puede ayudar. Después aprendí que no, que yo tengo que hacer el trámite, sea de la comisión que sea. Porque le dice a sus asesores, vaya con la regidora Candelaria, ella ayuda a todos. Y entonces ya tengo la fama de que yo ayudo a todos. Qué bueno. Y eso, en vez de ser una carga para mí, me da mucho orgullo. Qué bueno. Y me siento muy satisfecha porque la gente... A veces es un trámite simple. Es que le hagamos un oficio. No, pero para que la atiendan. Pero, exacto. Y luego las secretarias de esa regidora y de otros regidores, por lo general están lonchando, están comiendo o se están pintando las uñas. Qué mala imagen es, hombre. Su gente de estas no lo hace, ¿verdad? Definitivamente no, Pedro. Mira, nosotros consideramos... ¿Qué hacen cuando ven a uno de sus asistentes? Cuando están pintándose las uñas... No, no, conmigo no se pueden pintar las uñas ahí, ni pintar la cara, ni pintar nada. Ahí no hay cabida para ese tipo de trato a la gente. Nos queda claro que nosotros, en este momento, nos pagan los ciudadanos, nosotros nos pagan. Lo menos que podemos hacer... ¿Cuánto gana un regidor? Un regidor alrededor de... prácticamente son 60 mil pesos libres lo que se llama. ¿En Guadalajara? En Guadalajara. ¿Tampoquito? Así es. Sí. Pero, ¿les descuentan mucho? Sí. O sea, ¿por qué yo tendría que ganamos sobre 80, 90? No, hablamos ya sobre un montón neto de alrededor de 60 mil pesos. Y Ramiro Hernández quería bajarles más a todos. Nosotros propusimos bajarnos el sueldo, pero no aceptaron. No, pues que van a aceptar. Nosotros dijimos que lo mínimo era bajarnos el 15%. Digo, queríamos el 25%, pero no quisieron. ¿Usted cree que van a querer eso? Pues no. Sí, sí, es el hueso tras el hueso y todos los gastos y luego los gastos de representación que tienen. Qué barbaridad. Creo que eso no es válido, es una ofensa al ciudadano. Creo que eso no debe ser. Es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. Pues sí, porque entonces Guadalajara se supone que es los regidores donde ganan más de los 125 municipios que conforman el Estado de Jalisco. Guadalajara y Zapopan. Porque Zapopan gana incluso más que los de Guadalajara. Entonces no les conviene y dice Guadalajara. Pero no es eso. Ah, es broma. No estamos por lo económico, Pedro, realmente... Muy bien. O sea, realmente si lo ves como negocio, no es negocio. No, la verdad no. Cuando eres una persona honorable, yo creo que mucha gente está ahí, gente que desgraciadamente es corrupta y bueno, me das cuenta. Y no tan solo corrupta, deshonesta. Así es. Yo la veo muy sencilla usted y eso da una muy buena imagen. No, porque no lo seas tú. Yo no agraviendo al presidente. Pero se ve muy agradable en su trato. Usted no deja el sabor a moneda falsa como muchas políticas mujeres. No, es que lo saludan uno y ya de cuenta que fueron billetes de tres mil pesos. En el puro tentón le dejan uno el sabor a moneda falsa. Ah, pues qué bueno que nosotros no. del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. La felicito. Yo soy hija de un campesino ¿Y tiene bonita voz? ¿Tiene voz de locutora usted? Gracias. Bueno, soy hija de un campesino de una mujer que fue enfermera desde los 16 años que trabajó muchísimo que aprendí muchísimo de ellos y que aprendí de mi padre y de mi madre la honestidad. Felicidades. ¿Cómo se llaman sus papás? Mándalos a saludar. Carlos Ochoa no, no se está viendo pero Carlos Ochoa y mi mamá. Pero va a quedar grabado el programa. Exacto. Todo queda grabado porque es en vivo aquí no hay de corte y acomódale. Y mi mamá se llamaba Valentina. Ah, paz descanse. Ya, señor. Bueno, paz descanse. Nos siguen comunicando nos dicen felicidades al licenciado Pedro Nogueira y a sus invitados. Buen partido el de Movimiento Ciudadano. ¿Qué propuestas para nosotros los ciudadanos? Pues ahorita no se puede hacer. A ver, pero ya no hemos hablado de otro tema. Vamos a entrar a empezar. ¿Qué han hecho ustedes como regidores? A ver, Juan Carlos. Bueno, yo quisiera prácticamente de una manera muy concisa. ¿Has desquitado tu sueldo? Yo creo que sí. Sí, pero eso lo tendrá que decir la gente en otros ciudadanos. A ver, platícanos. Hemos presentado varias iniciativas porque obviamente estamos para representar al ciudadano lo que hace un regidor para vigilar que el ayuntamiento dé servicios de calidad a los ciudadanos que es el quehacer de un ayuntamiento de un municipio. Oye, qué bueno que tocas ese punto. Un regidor debe de tener la obligación de ir. Tienen ustedes comisiones, tengo entendido. Entonces, van ustedes a un lugar o cómo se maneja. Por ejemplo, los diputados son por distrito, pero un regidor sí nos gustaría que nos explicaran con exactitud qué hace un regidor. ¿Están a más en Cabildo viendo la situación que se aprueba o no se aprueba? ¿O van a hacer investigación de campo, apoyar a tocar la puerta de las colonias? Lo primero que se hace, Pedro, es lo que tú mencionaste. Estamos tocando desde el primer día que la regidora canadera de los servidores presentamos en funciones, en las tardes que nos permiten nuestra función, estamos tocando puertas, presentándonos ante los vecinos de Guadalajara y que sepan que somos sus representantes. Ese debe ser un trabajo, debería ser una exigencia para todo el servidor público estar acercando a la gente y eso lo podemos constatar, tenemos evidencia que desde el primer día que estamos en esta responsabilidad estamos haciendo esto. Qué bueno, porque muchos regidores yo conozco que no lo hacen. Y desde ahí ya la gente empieza a notar la diferencia, empieza a notar el cambio de lo que estamos trabajando en el movimiento ciudadano. En segundo lugar, estamos vigilando a las dependencias públicas del municipio de Guadalajara que hagan bien su trabajo y que no se roben el dinero de la gente, es una responsabilidad de los regidores. Ah, pues casi parece imposible eso. Y bueno, lo que nosotros hemos logrado... El municipio de Guadalajara es el más endeudado de toda la República Mexicana, según dicen. ¿Será verdad? Y cuando hemos logrado evidenciar... Ah, perdón, es verdad. ¿Qué pasaría por eso? Perdón, no, lo hemos denunciado. Sí, inclusive, es evidente, tú lo sabes, Pedro, que hay funcionarios públicos que ya no están dentro del departamento de Guadalajara, porque... hay como esa regidora que hasta quebró cristales, ¿verdad? Bueno, tenemos el... ¿Y qué fue de ella a ver, regidora? Pues no, no sé, no la he visto y no era mi amiga, así que no le puedo, desafortunadamente, no le puedo informar. Por ahí sabía yo que le decían la invisible, porque nadie la podía ver, estaba en todo lugar pero nadie la podía ver y agresiva, ¿nunca tuvo problemas con ella? No, nunca, pero bueno, yo creo que... Pero, fíjese que yo creo que esa es una muestra pública de lo que pasa en todos esos lugares, que no es de ayer ni de antier, es de una política y una cultura que tiene años. Era una prepotente, grosera, majadera. Entonces, bueno, yo creo que... Pero no es nuevo, o sea, yo digo no es nuevo. pero de ella no, de ella, olvídese. Pero perdón, te interrumpí. ¿Qué has hecho o ustedes dos qué han hecho para mejorar los mercados? Yo quiero decir una propuesta pública a Enrique Alfaro, porque estamos convencidos, los Nogueira, mi familia, los Nogueira Seibi, yo soy Nogueira Cortés, estamos convencidos que van a ganar ustedes, porque como dice el programa, basta de injusticias y de vejaciones, basta de promesas incumplidas. Y hace un momento lo decíamos, regidora, que no es tan solo corrupto y deshonesto el que recibe dinero, sino que promete y no cumple. Pero yo quisiera saber, ¿ustedes tienen alguna comisión de mercados? ¿Tú eres el fuerte en mercados? Pedro, estamos, somos vocales de la comisión de mercados. ¿Quién es el presidente? El regidor, Jesús Gaitán, pero desgraciadamente... ¿Dice quién es? Bueno, un regidor, creo que es una buena persona, un regidor priista, pero desgraciadamente, pues no hemos visto el empuje que se requiere en esa comisión. Porque mira, estamos todos, todos, y yo esa propuesta quiero hacerle a Enrique Alfaro, y se la hago en este momento públicamente, por una tradición mexicana. Exactamente. ¿Cuántos no recordamos, usted mencionaba a su mamacita en paz descanse, tu mamá, nuestras abuelitas, que íbamos al mercado a ayudarle cuando estábamos chicos, a hacer el mandado, a comerse unas gorditas... A socializar. Sí. Son espacios tan importantes. va uno al mercado San Juan de Dios y pura Fayuca. Y luego, ¿qué problema es de que no conserven esa tradición tan hermosa de los mercados municipales? Bueno, Pedro, el mercado Corona, caramba, creo que van a decir que para ahí las malas lenguas dicen que casi falta que pongan un hotel allá adentro, hermano. Bueno, es un tema muy complicado un tema donde hemos estado presentes llevando la batuta en esa comisión, inclusive, los locatarios y los mercados se acercan más a tu servidor que al propio presidente de la comisión, creyendo que su servidor preside, realmente lo que queremos es coayuvar a mejorar esto. Y te quiero comentar, yo presenté una iniciativa en diciembre del año pasado, precisamente con la expectativa de generar un órgano rector a través de un organismo público descentralizado y que se dedique a rescatar e impulsar a los mercados. Los mercados dejan una gran cantidad de recursos económicos al ayuntamiento, hablamos aproximadamente de 65 millones de pesos al año y solamente se le regresan 5, 6 o 8 millones de pesos. ¿Por eso están los baños como están? Llega uno a los baños y, joder, se nos están cayendo los mercados, se les están quemando los mercados por falta de mantenimiento y bueno, y un sinfín de problemas y otra, la inseguridad, lo insalubre, oye, yo he sido abogado muchos años del mercado de abastos y del Felipe Ángeles, entonces me doy cuenta que cuando quiere ir la ama de casa a estacionarse, a comprar su verdurita, su frutita fresca, no hay donde estacionarse y luego te roban los espejos de los carros, falta de seguridad, falta de comunidad, por eso las grandes empresas, no voy a dar los nombres porque todos lo sabemos, las grandes empresas comerciales, pues pagan con el famoso plástico y muy caro, porque si nos vamos al mercado de abastos o al Felipe Ángeles, pues la verdura se incrementa un 500, un 600%, Juan Carlos. Mira, este proyecto precisamente integra todo lo que conlleva al rescate y a la mejora de los mercados, debemos entender que hay que posicionar y poner en primer plano los mercados para que sean competitivos con las grandes cadenas extranjeras y nacionales, porque están perdiendo la batalla, pero no tienen el respaldo de la autoridad, tenemos que lograr poder equilibrar en la balanza que están equilibrados en muchos aspectos, obviamente el tema de la infraestructura que es fundamental, el tema del desarrollo y el impulso cultural, económico, el rescate del entorno, donde se hace grupos de familias que van y conviven, eso es importante. ¿Qué bonito que era? ¿Recuerden ustedes? Invitamos siempre, ¿no hace mucho? Pedro, invitamos a la gente a que vaya a los mercados, que consumen los mercados, tu servidor, siempre procura comprar lo que pueda la familia, la señora, el servidor. ¿Qué hora se mandan al mandado? ¿Qué día? Bueno, te mandan al mandado. Yo te voy a recomendar que en la calle 9 o en la calle 13 está más barato, porque ahí te lo revenden más caro. Los mandan a felicitar. Saludos a los regidores y al conductor don Pedro Nogueira. Lo felicito por su veracidad en el programa. Somos miles de ciudadanos hartos de tanta arbitrariedad y de abuso del actual gobierno. Movimiento Ciudadano por el futuro de mis hijos y nietos. ¿Qué dice? Con mi voto cuentan. Miki Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que está mandando estos mensajes, porque yo creo que más que nosotros nos lo merezcamos, la gente también requiere tener una esperanza. Así es. Y la esperanza es el cambio en Guadalajara. No como los otros partidos que eran, como la canción antigua, ¿se acuerdan? Esperanza inútil. ¿Se acuerdan de eso? Exacto. Esa canción. Pues aquí yo creo que sí hay esperanza todavía, que no estamos esperando un futuro para saber Dios cuándo, sino que el futuro y el presente están ahorita y que queremos un cambio para Guadalajara. Ojalá y llegara a ser presidenta municipal. Me gustaría verla. Bueno, tiene muchos cuidados, mi compañera. Sí, hombre. ¿Y es casada o soltera? Ni casada ni soltera, sino todo lo contrario. Le preguntaron a Demóstenes sus pupilos de qué manera se vivía mejor si casado o soltero. Y entonces contestó, de las dos maneras te vas a arrepentir. Así yo, ni casada ni soltera. Saludos al maestro de Derecho Pedro Nogueira y a los regidores de Movimiento Ciudadano. Atentamente, Alicia de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias. Un saludo a Culiacán. Por ahí vamos a estar la próxima semana en Culiacán, Sinaloa, el jueves y viernes de la semana que entra, es decir, 22 y 23. Pues es que el hambre tiene cara de hereje, regidora. Tenemos que trabajar, si no, mis muchachitos no comen. Qué bueno que llega hasta allá el movimiento. Por allá estará en alguna ocasión nuestro amigo Enrique Alfaro. ¿Todavía no hay Movimiento Ciudadano en Sinaloa? No sé, pero yo creo que ya está empezando a trabajar. Gente aquí de Jalisco, en algunos otros estados, tenemos conocimiento que ha habido contacto con Colima, en Nuevo León, en Aguascalientes, obviamente en el Distrito Federal y bueno, debe haber en otros estados que ya se ha estado. Baja California, mi sobrino acaba de llegar con su papá de Tecate y me dijo, tía, allá también hay movimientos ciudadanos. Qué bueno. ¿Quién es el líder nacional? Pues tenemos varios, pero la figura digamos más representativa es Dante Delgado. Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz y fue senador. Así es. Porque ven que estamos enterados. Dice, saludos al maestro Pedro, como siempre los buenos programas y excelentes, excelentes invitados. Como siempre me pregunta, ¿qué le propone Movimiento Ciudadano a los jóvenes en el tema de la educación? Atentamente, Carlos Fonseca del Salto Jalisco. ¿Quién le quiere contestar? A la maestra. Yo creo una cosa muy importante. ¿Usted es maestra? Soy maestra, bueno, soy un híbrido extraño. Soy psicóloga de licenciatura. Y se ve normal, oiga. Y me veo normal, ¿verdad? Sí, porque los psicólogos se ven, es medio raro, o sea, y se ve tranquilo usted. Y luego soy maestra en sociología, muchas gracias. Y luego hice un doctorado en antropología política. No, hombre, pues qué normal. Y una especialidad, maestría en políticas públicas. Corazón se casó, ¿verdad? Claro. No, Corazón se casó, no tuvo tiempo por tanta cultura que tiene. Y ahorita no podemos hacer propuestas concretas porque está prohibido. Así es. Pero, nosotros hemos propuesto desde siempre, no de ahorita, que los jóvenes tienen que tener oportunidades de empleo y de educación. Y no me refiero solo a la educación escolarizada, sino la cultura que tiene que cambiar para que los jóvenes no se vean como un peligro para México. Lo que pasa, ¿sabe qué? regidora. El núcleo fundamental de toda sociedad es la familia. Usted lo sabe perfectamente como psicóloga, como socióloga y con todo su currículum tremendo que en pocas palabras no lo explicó. El problema es que hay familias desintegradas. ¿Por qué? Porque decimos claro que el núcleo fundamental de toda sociedad es la familia. pero si faltan las dos columnas el padre o la madre si es drogadicto o alcohólico o si la madre es permisiva o es de cascos ligeros es el ejemplo que se le da a los hijos. Que erramos o no la mamá y sobre todo la mamá a los primeros 12 años y de ahí es el padre. yo considero que una buena propuesta para que ustedes le hagan llegar a quien ustedes consideren conveniente una escuela de padres. Ustedes tú y yo no la tuvimos fue a base de la brega del destino nuestros padres tampoco pero yo creo que es tiempo para los jóvenes que se vayan a casar que tengan desde antes de casarse pues tener hijos deseados porque cuántas madres jovencitas que tienen hijos y con todo respeto te lo digo por un acostón. Lo mejor es tener hijos deseados. Yo estoy consciente de que un hijo no deseado no sólo es infeliz el hijo sino también los padres el padre y la madre y la sociedad es la consecuencia. Y es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande yo creo que lo mejor yo siempre aspiro a que todos los hijos sean deseados. Mi madre deseaba tener como 12 hijos solo tuvo tres hijas pero las tres fuimos muy muy queridas muy apapachadas y era muy simpático en la casa porque cuando había un cumpleaños de una había regalo para las tres y cuando no había regalo para una no había para las tres entonces eso hizo que ninguna de las tres nos sintiéramos envidiosas enojadas enojadas con la otra yo creo que eso también construye mucho los valores negativos y positivos se aprenden en la familia y los valores espirituales y morales la igualdad la justicia pero ya casi se nos va a apagar el programa y no hemos platicado más adelante espero que algún otro día queden contentos y vengan claro que sí quisiera más pero si me pienso agregar en este sentido nosotros promovemos precisamente el recuperar los valores en la sociedad yo estoy convencido que todo este gran problema que tenemos de la inseguridad en México en nuestras ciudades es por la descomposición social familia como tú lo mencionas y hemos trabajado nosotros desde un inicio los regidores ciudadanos en Guadalajara inclusive hasta conformando un código de ética para entre nosotros mismos obtener ese respeto esa confianza y es algo que nosotros hemos promovido desde el principio y considera tu servidor de manera muy particular que ahí es donde se debe trabajar volver a esas bases para volver a darle la tranquilidad al país que actualmente no tiene debemos cambiar ese chip a los jóvenes a los niños para que cuando sean mayores pues que no tan fácilmente se conviertan en sicarios o se conviertan en delincuentes y que vean al pilar fundamental bueno yo lo que siempre he creído es que hay una cabeza que es el padre pero hay un pilar que es la madre y debemos volver a eso y promover los códigos de ética ciudadanos además y eso usted lo debe saber regidora la mujer no busca igualdad en la actualidad no quiero generalizar hay excepciones no quiere igualdad y no es lo mismo la igualdad de sexo que la equidad de sexo que la equidad no es lo mismo pero otro día me invita a hablar de eso porque yo soy especialista en este tema bueno lo vamos a invitar no más no llegue tarde bueno es que hoy no fue por llegar tarde fue porque tuve un evento con Enrique y estábamos hasta huelga saludenlo no por favor díganle que venga al programa ¿quién es más palancudo con el de los dos? ¿ah si? ay los cebollazos entre las dos muy bien bueno ¿qué van a hacer ustedes? ya se dan por vencidos pueden hablar del tema no nos queremos dar ganadores sí pero pero pueden hablar ahorita actualmente o se los prohíben no hay una restricción legal Pedro ¿a dónde van? no se pueden hablar de propuestas pero sí podemos decir ¿a dónde van ustedes? ¿a qué aspiran? bueno yo quiero decirle algo que para mí es muy importante yo antes de aceptar la candidatura tuve un debate moral muy serio conmigo misma de cómo en un país que se está quebrando con qué si no tenemos calidad moral para salir a pedir el voto no iba a salir y entonces lo discutí lo platiqué con muchas amigas con muchos amigos y me dijeron precisamente porque tú te estás preguntando eso debe ser y eso fue lo que me animó a aceptar una ahorita precandidatura federal al distrito 9 vámonos ¿a dónde se va? ¿a dónde pretende irse? en el distrito 9 estoy trabajando en el distrito 9 ese distrito es difícil difícil pero está siempre ha ganado el PRI ahí pero es un distrito muy sensible acabamos de venir de ahí precisamente venimos de Huentitán y fue un evento muy bonito con Enrique porque además nosotros no les damos ni agua a la gente que va o sea no hay pelotas no hay despensas no hay nada cobijas que siempre daban se acuerda va la gente de manera voluntaria a escuchar y a proponer y ahorita estamos recogiendo todo eso hice un detalle yo hay una persona que no agrediendo a los presidentes respeto mucho y admiro mucho y lo mando saludar es el maestro Rafael Humberto Trejo Barba él siempre ha sido priista pero de hueso colorado dado su vida su hija es la líder del sindicato de trabajadores del poder legislativo de los diputados locales pero él siempre ha hablado con la verdad tiene como casi 50 años en el PRI y nada más creo que una vez le dieron hace años de estacionamientos pero es una persona que habla con la verdad y dice la verdad yo creo que por eso no le dieron ningún le dieron alguna opción para poder llegar y eso es importante que Movimiento Ciudadano que los líderes nacionales y estatales lo valoren que puedan hablar ustedes porque lo primero que pasa es que empiezan a pisar callos a este no nos conviene mejor ya no vas para la próxima usted va para Candi ¿ya pidió su licencia? ya pedimos hoy ingresamos la licencia ¿quiénes más pidieron? el regidor Carlos ¿y Salvador Caro? no, él no se va él se queda él es el coordinador así que se tiene que quedar bien hecho muy bien Chava que se quede a resolver ¿y quiénes entran en su lugar? ¿los suplentes? bueno los que van en prelación de la lista en el caso de los regidores solo el partido ganador entran los 13 propietarios y cuando alguno se va entra su suplente en el caso de nosotros es por el número de prelación de la lista ¿y en este caso quién entraría? bueno entra una compañera que se llama Dulce de Movimiento Ciudadano de Movimiento Ciudadano así es contigo a mi oficina exactamente y conmigo a la Impreciado que es también un compañero es un compañero también muy preparado pero de Movimiento Ciudadano sí, sí también muy bueno asesor de Clemente sí, bueno es que se está entendiendo de otra manera que en la lista no, de prelación de Movimiento Ciudadano ah, perfecto no, no, de la planilla nuestra ya platicaremos en las propuestas de ustedes porque ahorita no es el momento en un mes más procesal electoral oportuno como decimos los licenciados en derecho es correcto y tú mi estimado Juan Carlos Pedro pues mira en su momento nos han pedido que apoyemos ayudemos al proyecto del Movimiento Ciudadano en el Distrito 12 servidores precandidatos al Distrito 12 de Guadalajara de los más difíciles de los más complicados ya que pues los panistas tienen ganando lo creo que 24 años pero la gente está cansada la gente está harta de ver que realmente no se logró una transformación que tuvieron su oportunidad y obviamente es muy importante que le podamos ayudar a nuestro precandidato en Guadalajara que se aplique al faro desde el Congreso porque sabemos que si si enrique al faro llega a ser presidente de Guadalajara va a requerir apoyo de diputados en el Congreso del Estado de Jalisco para que en el gobierno del Estado no le ponga el pie en el cuello y se pueda hacer un excelente gobierno que es lo que está esperando la ciudadanía y obviamente con la esperanza de subir iniciativas a nivel estatal que hemos impulsado desde el nivel municipal y tu servidor tiene un sueño que es recuperar esa Guadalajara de antaño la Guadalajara de gente amable la Guadalajara donde podías transitar de una manera tranquila podías convivir y hacer amigos ya parece que estamos en el metro del Distrito Federal te roban los calcetines y quitarte los zapatos bueno y quiero decirle que ahorita el Distrito Federal es una de las ciudades más seguras porque no he ido al metro hice una vueltita y los carteristas vaya aquí por Juan Manuel no, 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 no vayamos lejos en Independencia y Jumblo ahí me he tocado ver compañeras abogadas a mis hijos que también son abogados que les arrancan la cadena y ya ni siquiera son de oro son chapeaditas pero creen los celulares sí, la inseguridad en Guadalajara está terrible qué terrible ¿verdad? y ahora este sujeto que anda hiriendo con un picayelo a mujeres en el centro de la ciudad me parece una cosa la carita no lo sabíamos pues ya van cinco casos yo pedí ya una información a la fiscalía y a la policía de Guadalajara porque me parece un caso gravísimo o sea un sujeto que va en una bicicleta y que hiere a las mujeres con un picayelo me parece que eso no puede pasar en esta ciudad y gracias a Dios y a la vida que existen ustedes las mujeres porque si no no existiéramos nosotros los varones así de simple decía un amigo es un mal necesario no, no yo no digo un mal necesario es una bendición una bendición porque si no ¿de dónde verdad? porque ¿qué bueno que existimos? es el complemento de la vida ¿qué proponen ustedes? ¿qué satisfacción les deja el puesto de elección popular que ustedes ocuparon en estos dos años ¿qué? meses ¿qué satisfacción Juan Carlos? Juan Carlos bueno Pedro realmente el hecho de poder haber podido poner mi granito de arena precisamente para coadyuvar los temas importantes económicos del municipio que es el promover e impulsar la ciudad a través de los hermanamientos que tiene Guadalajara con Ciudad del Extranjero hemos hecho una iniciativa le hemos presentado una propuesta de modificación al reglamento para que se le dé más juego y tenga más participación y que realmente esos hermanamientos valgan la pena y se puedan detonar en todo sentido en el turístico en el cultural en el educativo en el económico y eso es muy importante se va a transformar logramos también llevar a cabo y presentar el programa del observatorio turístico de Guadalajara es una herramienta fabulosa que tendrán a la mano los ciudadanos que quieran emprender alguna empresa en el ramo turístico que tengan esa información indispensable para tomar decisiones y saber cómo invertir y generar más empleos ¿y los tianguis? en los tianguis presentamos una iniciativa la cual fue aprobada y que quiero dejar muy claro es para beneficiar a la gente que trabaja en los tianguis y para la gente que asiste a los tianguis la administración que lleva en los tianguis actualmente o se llevaba es donde el administrador de tianguis donde debe tener una función de regular de controlar de supervisar el tianguis pues ya no tendrá la necesidad de estar haciendo la cobranza directamente pues a ellos les convenía porque eran muy buen billete pues déjate de la conveniencia Pedro sino que ellos la responsabilidad que tenían el manejar ese dinero y enterarlo un día posterior a la tesorería y eso estará enfocado y el mercado ese que se pone de tianguis el domingo ¿cómo se llama? el domingo el baratillo hombre parece un tepito del Distrito Federal así es en pequeño pero parece ¿usted si va para allá? perdón Pedro más concluyo con esto esta iniciativa precisamente ya las personas que ostentan una concesión del espacio público podrá hacer su pago ¿cómo va a ser esa concesión? con una credencial es la concesión que ya tienes tú como tianguero como tianguista pero ya tendrás que hacer tu pago directamente en una tienda de conveniencia que te queda en la esquina para que entre directamente a las artes municipales para que el administrador ya no tenga esa responsabilidad y pueda dedicarse realmente a administrar lo que es el funcionamiento de un tianguis y lo vemos en ese sentido pues te felicito hiciste una buena labor esta propuesta te felicito aparte de tiempo las podemos pero si es muy importante porque pues así no hay de que chuchita la bolsearon otra muy buena el usuario simulado el usuario simulado se presentó una iniciativa la cual se aprobó donde la contraloría municipal aplica el programa de usuario simulado tienen que ir funcionarios de contraloría a las dependencias municipales a que les atiendan y ver que realmente la atención sea de calidad y que sea una buena atención al ciudadano ¿y cuándo empezó eso? si no será creado el usuario simulado en el municipio de Guadalajara mi estima tu procedimiento presentó y también fue aprobado nosotros fuimos a sacar licencias y nunca te dieron pues bueno hay que denunciar por medio de el programa basta felicidades no pues si te aventaste ahora si como dicen los muchachos un buen rollo y mucha responsabilidad y a mucha gente les debe haber caído mal bastante pero me eres monedita de oro pero mira a mi como abogado me han asesinado 384 veces y aquí estoy no no el valor es una cosa claro no dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere no se expone uno pero también como es posible que te quedes callado yo tengo una frase en el programa y que dice así el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma no te quedes callado a lo de conocimiento de la opinión pública y usted regidora algo más no pero agradecerte no felicidades no felicidades porque hiciste te tocó una comisión sabrosa y si te apoyaban los demás regidores o pues no siempre pero sacamos adelante los temas y te nomás andar pidiendo con los de afuera y luego te voy a con los de adentro para que se haga valer un derecho que tiene la sociedad jalisciense así es que problema de cierta manera el cabildo pues tuvo que ver aprobó pasó por el cabildo tuvieron que aprobarlo porque pues no les quedaba imagínate la quemada que se daban si este tipo de iniciativas no las aprobaban pues se evidencian que están en contra que las cosas sean transparentes a ver para cultura jurídica y cultura en general ¿qué días tienen cabildo para que y cualquier persona puede asistir? es algo importante que lo sepan los ciudadanos todas las comisiones y las sesiones de cabildo son públicas por ley desgraciadamente tu servidor tuvo más de 60 perdón 50 comisiones ordinarias y extraordinarias y solamente tuve un ciudadano en una comisión el cual lo invitó tu servidor y también hay una iniciativa que quedó ahí que nos ha dictaminado donde se solicita que el ayuntamiento haga público los calendarios deben estar calendarizados con anticipación todas las comisiones y los asuntos que se van a discutir y aprobar en esas comisiones para que el ciudadano que esté interesado en algún tema pueda estar presente y a través de sus representantes como regidores puedan tener ¿qué días van? bueno la programa cada presidente de comisión en este caso la regidora en su comisión y su servidor en la comisión propia tu programas y agendas cada mes tu comisión y obviamente sesión de cabildo entonces no no sesionan para para quedar claro completamente todos no sesionan o nada más es por comisión en cada cabildo una vez al mes hay sesión de pleno una vez al mes y tú obligatoriamente tienes que hacer también una sesión al mes de la comisión que presides pero por ejemplo en mi caso yo estoy yo presido una comisión que es la de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción ay regidora que barbaridad a los dos les tocó unas muy sabrosas pero ha sido muy interesante ha sido de mucho aprendizaje y también de mucho cuestionamiento porque nosotros hemos propuesto que por ejemplo en municipios como Guadalajara el contralor no sea un empleado del presidente que el contralor sea electo por perfil y por votación de los regidores porque ahorita el presidente presenta una propuesta y pues se aprueba entonces pues es un empleado del presidente nosotros creemos que eso no debe pasar debe ser autónomo exacto que debe ser un contralor autónomo absolutamente de la autoridad del presidente ¿qué contralor era? ahorita es Jesús no, no el nombre no nos interesa mucho o si hay que tirarle pues le tiramos pues aquí hablar con la verdad no, es el contralor pero los presenta el presidente la propuesta ahí los nombra no, los él presenta y no más viene una propuesta entonces les propongo a fulano de tal pues es una propuesta entre comillas pero en esa comisión además hemos propuesto muchas iniciativas una de estas es que el portal del municipio sea un portal verdaderamente transparente y accesible en las cuentas públicas porque una cosa es que yo ponga y que me gasto doscientos pesos en un bache o que me gasto doscientos mil entonces ¿por qué se gastó doscientos mil en ese bache? la transparencia y la rendición de cuentas tiene que ver con gastar bien el dinero no sólo con gastárselo o gastarlo menos o gastarlo menos entonces allí hemos propuesto muchísimas cosas entre otras la del contralor una oficina de combate a la corrupción que no es necesaria porque ya tenemos la contraloría y los únicos que pueden procesar es la contraloría entonces ¿para qué queremos una oficina de combate a la corrupción que no tiene ninguna función para justificar avionazos? bueno esa y además estoy en la comisión de desarrollo social de desarrollo urbano que estamos discutiendo los planes de desarrollo urbano para la ciudad en la comisión de derechos humanos y equidad de género y en la comisión de educación pero estoy además en cinco consejos en el consejo de paseo chapultepec en el consejo de videovigilancia en el consejo ya se me olvidaron los otros tres en el consejo de participación social en el consejo de desarrollo urbano y en uno más que es importante pero que ya se me olvidó entonces estoy prácticamente digamos en diez comisiones y en las diez comisiones participo de manera activa no he tenido ninguna falta en ninguna de mis comisiones y en la comisión de obras públicas y en la comisión de adquisiciones que son dos comisiones muy fuertes claro porque allí se decide muchísimo del recurso público cuánto se va a gastar y con quién y quién cotiza y la licitación así es y ahorita estamos en un gran problema con las luminarias de guadalajara verdad que allí el PRI y el PAN se pusieron muy de acuerdo para gastar trescientos millones de pesos en cambiar sólo la mitad de las luminarias qué barbaridad tú cuántas comisiones tuviste ya me apantalló aquí la regidora me voy a ir apantallado con tanta cosa que tiene presidimos la comisión de promoción económica de desarrollo de turismo somos vocales de la comisión de servicios públicos municipales vocal también de la comisión de patrimonio vocal de la comisión de centro histórico y barrios tradicionales también somos vocales de la comisión de inspección y vigilancia somos también estamos participando en la comisión transitoria de ciudad creativa digital estamos también participamos dentro de la sesión permanente del patronato del centro histórico de Guadalajara representando al cabildo y por ahí se me está pasando otra comisión estamos son ocho las que estamos participando también en la comisión de adquisiciones en ocasiones me toca suplir al regidor Salvador Caro donde como dice Candelaria se toman las decisiones de gasto que se va a hacer y ese tema de las luminarias quisiera abonar Pedro que primero inició en la comisión de presentes servicios públicos municipales donde desgraciadamente me mayoritearon no lo pudimos parar ya estando pues puesto de acuerdo ahí los pristas y los panistas y yo pedía la evidencia de por qué se tendría que hacer ese gasto con un análisis exhaustivo de luminaria por luminaria para ver si son circuitos carcasas postes que sucedía obviamente nunca presentaron nada más que un proyecto que ya tenían ahí trabajado se nos está acabando el tiempo perdón regidor ¿cuántos por último cuántos regidores del PRI pertenecen al Ayuntamiento de Guadalajara? 13 no pues con razón echaron un montón y del PAN del PAN 5 no pues ya está dicho todo quiero darle las gracias regidora Candelaria Ochoa por habernos hecho el favor de haber estado en su programa Basta muchísimas gracias por la invitación bienvenida y un feliz año igualmente Juan Carlos muchas gracias este será un año de mucho trabajo y a nosotros nos invitan a participar en el Movimiento Ciudadano claro están las puertas abiertas si nos van a tomar en cuenta a todos los que quieran los jóvenes también bienvenidos Exxon ya estás invitado nada más que cuando lleguen al puesto público no se olviden de nosotros verdad bueno yo quiero darle gracias a Exxon que estuvo en cabina y en cámaras a Irán y a Pedro y sobre todo quiero dar las gracias a todo el teleauditorio de Cultivarte México del programa Basta quiero mandar antes un saludo al licenciado Arturo Fonseca que está en Monterrey Nuevo León un saludo muy cordial mi estimado amigo y también al licenciado Cristino Corrales que es juez tercero de lo criminal en Mazatlán Sinaloa un saludo muy cordial para todos ustedes un saludo a los de Jalapa Veracruz también a los Nogueira de allá y sobre todo un feliz año para todos ustedes que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes primero Dios recuerden el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma no se queden callados comuníquense y feliz año hasta la próxima gracias 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 ¡Suscríbete al canal!